Bienvenido, bienvenido al canal de Pedro Rosillo. ¿Qué tal? ¿Cómo va ese apocalipsis? Bueno, esto es un poquito de historia que voy a hacer, pues para que entendáis un poquito de lo que está pasando en Israel y en Gaza. Ya sabéis que ahora mismo hay una guerra, que prácticamente se puede decir que una guerra terrorífica, en donde nos podemos ver envueltos en una tercera guerra mundial. No es ninguna broma lo que está ocurriendo. Ya sabéis que el jamás es un grupo terrorista, un grupo de asesinos, no se les puede llamar de otra manera. Pero ¿cómo nació jamás? Jamás ya hoy, visto con perspectiva, se puede decir que nació para dividir el movimiento de Palestina de Liberación, la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, al frente estaba Yasser Arafat. Sabéis que Arafat tenía, era un premio Nobel de la Paz, le concedió el premio Nobel de la Paz. Pero, claro, un movimiento en donde, digamos, que tenía prestigio, tenía prestigio el movimiento de la OLP, pues era complicado para Israel ganar territorio. Yo pienso que el objetivo de Israel, por encima de todo, es ganar territorio. Y con un movimiento como la OLP difícilmente podía ganar territorio. Necesitaba de un conflicto, se necesita del conflicto, del conflicto permanente, para poder seguir avanzando en la conquista del territorio que le queda en Palestina. Y yo pienso, evidentemente, y a las pruebas me remito, que para eso nació jamás, para desbancar a la OLP, como así ha sido al final, y crear, en una banda de asesinos, crear conflicto y con esa excusa, pues Israel puede seguir ganando territorio. Mirad, por eso muchas veces se dice que, se ha escuchado que a Hamas lo creó el propio Israel, perdón, el Mossad, los servicios de inteligencia israelíes, y muy desencaminados no andan esas informaciones, ¿verdad? Aquí tenía Yasser Arafat 1021, el plan maestro de Israel, dividir a la OLP de Yasser Arafat con la creación de Hamas. Dice, en tiempos del primer ministro, Issa Samir, a Hamas, recibió dinero y más de 700 instituciones, incluyendo colegios, universidades y mezquitas, lo cual demuestra que una criatura de Israel, o sea, es que Israel dio dinero a Hamas, y Estados Unidos dio dinero a Hamas, y muchos países occidentales dieron dinero a Hamas, ayudaron a crecer a Hamas. Incluso Issa Rabin admitió esto cuando se le acusó, en presencia del presidente egipcio Hosni Mubarak, como yo mismo presencié, aunque Yasser Arafat no era conocido por su credibilidad ni por su juego limpio político. Estas palabras suyas, pronunciadas en una entrevista publicada por el italiano Corriere de la Sera en 2001, y nunca desmentidas, siguen siendo consideradas un testimonio de que el movimiento de resistencia islámica es prácticamente un hijo de Israel. Voces han señalado que Hamas está desempeñando el mismo papel en Tel Aviv que Irak ha tenido en Washington, a raíz del largo enfrentamiento mortal entre ambas partes. Durante varias décadas, Israel financió a la organización que ahora lucha en Gaza, contra la que ahora lucha en Gaza, tanto directa como indirectamente. Su objetivo era convertirla en una fuerza política contraria al nacionalismo de la OLP, de Arafat. Este conflicto ha llevado a una feroz batalla en estos últimos días. Bueno, estos hechos que Israel prefiere olvidar, pero que han sido confirmados por altos funcionarios norteamericanos, especialmente de la CIA, sustentan las investigaciones realizadas por reputados analistas políticos e investigadores del avispero de Oriente Próximo, así como por el Centro de Estudios Estratégicos de Haifa y de Estados Unidos. Según el periodista Richard Sayle, basándose en documentos del Instituto Internacional de Política Antiterrorista del Estado Judío, la ayuda de Israel a Hamas fue un claro intento de dividir y diluir el apoyo a una OLP fuerte y laica, oponiéndole una alternativa religiosa. Estas conclusiones coinciden con las de los expertos como Anthony Kordesman. Bueno, después de la guerra de los Seidí, en 1967, las células de la hermandad musulmana de Egipto llevaron a cabo actividades efectivas de educación y apostolado en los países árabes, vencidos por Israel, lo que llevó a los orígenes remotos de Hamas. Bueno, ya sabéis que Hamas fue creado por el jeque Yassin el 15 de diciembre de 1987 y un año después su carta fundacional ya estableció el objetivo del movimiento de eliminar el Estado de Israel. O sea que... Bueno, también se... Por ejemplo, el subsecretario de Inteligencia del Tesoro de Estados Unidos, Matthew Levy, asesor del FI y autor del libro Hamas, destaca que durante el periodo comprendido entre 1967 y 1986, Israel permitió el aumento significativo en el número de mezquitas en Gaza. ¿Para qué? Pues evidentemente para radicalizar a la gente, para radicalizarla y, en fin, crear el conflicto. Se estima que el 40% de estas mezquitas estaban bajo el control de Al-Muhamba. Además, se ha registrado que el primer ministro de Israelí, Benahem Begin, comenzó a pagar salario y reclutar palestinos islámicos, contrario a la OLP, a partir de 1978. Estos individuos provenían de las ligas aldeanas que eran herederas de los hermanos musulmanes y dieron el origen a Hamas. Bueno, esto no lo voy a leer entero, evidentemente he leído un pedazo. Lo tenéis en 1021. Muy bueno este artículo, desde luego. titulado El plan maestro de Israel dividir a la OLP de Yasser Arafat con la creación de Hamas. Os lo recomiendo si queréis saber todo lo que está pasando en Oriente Medio. Desde luego, si un premio Nobel de la Paz, como Yasser Arafat, pues lo tenía muy complicado Israel para seguir cargando territorio, que era lo que le interesa, tenía que crear el conflicto. Y qué mejor que unos radicales religiosos, qué mejor que eso, ¿verdad? Para crear el conflicto. Pues ya lo tenemos. Y nada más, que no engañen, simplemente. Por eso cuando nadie o muy pocas personas creyeron a Netanyahu, cuando dijo que el ataque de Hamas le había sorprendido. No se lo creyó nadie. Si los tenéis controlados, si los habéis creado vosotros, si los tenéis a todos controlados, ¿cómo os va a sorprender? ¿Cómo os va a sorprender el ataque? En fin, señores, que sabéis que estoy desmonetizado precisamente por no ser un canal oficialista. Ahí tenéis número de cuentas, número de Bizum. Si queréis que siga realizando esta labor informativa, que esto no lo van a contar los grandes medios de comunicación, evidentemente, de la OTAN, ni muchísimo menos. Y nada más, que no os preocupéis por nada, porque al final la verdad, como siempre, no es feliz. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!